Entonces, me invitaron a esta agencia, McKenzie, MacArthur, McLuhan y Rodríguez, Rodríguez es el dueño, es el único dueño. El paradigma de la publicidad está cambiando, ¿sabes? Las marcas ya no quieren el típico anuncio, ¿sabes? Por eso nos late muchísimo que tú vengas del guionismo, ¿sabes? Ahorita las marcas en las que están muy interesadas es como encontrar historias y personajes, ¿sabes? Sí. La difusión ya es principalmente web y lo que estamos buscando es luego tener nuestra propia plataforma, ¿sabes? ¿Me explicó? Y en eso entra otra chica. Ay, mira, te presento Clau. Clau es nuestra ejecutiva de cuentas. ¿Tú eres el de guionismo? Le estaba brefiando a Javier, Gabriel. Ay, sí, mira, el paradigma de la publicidad está cambiando. Y luego entra Johnny, que era Mexa, pero con asunto argentino, y dice. Hola, justo estaba brefiando a Javier, Gabriel. ¿Vos sos el de guionismo? Sí. Ay, Johnny, ¿tú lo puedes brefiar? El paradigma de la comunicación está cambiando. Los odio. Y luego llega un güey con un acento español. Las marcas que ya no quieren los típicos anuncios. Por eso nos late muchísimo que tú vengas de guionismo y debemos tener personajes, contar historias, ¿sabes? La difusión ya es principalmente web y lo que estamos buscando es luego tener nuestra propia plataforma. ¿Sí me explicó? La difusión ya es simplemente. 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 ¿Sí me explicó?